Gracias. 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 Buen día. Hasta luego. Gracias. Mata, Carrasco, Mario. Gracias. 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 Muchas gracias. Un comentario. Con todo gusto. ¿Señora, emitiendo su voto ya como ciudadano? Sí. Ahorita aquí en la casilla donde tradicionalmente votamos, con toda la familia y un servidor, acabamos de emitir el voto y pues como ustedes, muy tranquilos, un domingo además muy bonito. ¿Cómo ha sentido usted la...? ¿En principio qué reporte ha tenido del IFE, de otras instancias sobre la jornada? No, pues ningún incidente. Unas pocas casillas que no habrían por falta de escrutador, que habría un poquito más tarde, pero en general ya están todas abiertas y trabajando muy bien. ¿Reporte de seguridad pública? Ninguno. Hasta ahorita ningún incidente. Muy tranquilo. Señor, ¿el día cómo ha transcurrido para usted? ¿Cómo lo empezó en esta noche? Pues bien, me levanté, ahí desayunamos en familia y venimos a sufragarnos, a regresar y a lo que estaremos ahí haciendo las actividades que he solicitado. ¿Estará pendiente durante la jornada de los resultados? ¿A qué hora estará usted pendiente? ¿Qué será de la jornada de este día para usted? Bueno, pues en realidad yo no participo ni tengo ninguna injerencia en este ejercicio electoral. Nada más como autoridad estaré pendiente de que no haya ningún problema y que todo sea en paz, ¿verdad? Que sea un ejercicio electoral como siempre ha sido en Delicias. ¿Qué se espera del resto de la jornada? Yo espero que no haya ningún problema, que sea todo en tranquilidad y que los partidos políticos hagan su trabajo así como los cambian. ¿Pero como autoridad sí puede mencionar que se vengan a votar o no? No. No. Gracias.